Señor José Luis Llanas, ¿qué tal usted que su hijo sea candidato al diputado federal por ser distrito por el Partido Acción Nacional? Yo me siento orgulloso como padre de Alejandro y no quiero que sea candidato, quiero que sea diputado federal. Ese es mi gusto y mi orgullo. Ojalá viví a todo mi padre porque estuve aquí con una de felicidad. Y por eso que estamos con Alejandro, la ciudad estamos alejando a donde hemos ido, muchos lugares no hayan dicho que no y lo siguen con buenas ganas en sus casas. Señora, para usted, ¿qué es que su hijo participe en esta contienda donde buscará la diputado federal por el tercer distrito por Acción Nacional? Pues para mí es una gran satisfacción que ha aprendido a lo largo de su vida a andar en política. Y creo que esta responsabilidad que él está asumiendo la va a poder representar con mucho entusiasmo y responsabilidad. ¿Algún mensaje que ustedes como padres quieran mandarle a la familia a rebraverse a la del tercer distrito o a esos municipios que conforman al tercer distrito? ¿Algún mensaje que ustedes como padres quieran mandarle a ellos? Bueno, yo sí tengo una inquietud que ojalá y la ciudadanía nos apoyen como ciudadanos, como padres hacia mi hijo Alejandro. Porque ahorita tenemos un plan, un proyecto de obra para Méndez, Gruyas y Burgos. Porque ustedes saben bien que de Méndez hacia China están muy cerquitas. Entonces se amplía la cartera del entronque a Méndez, se da una felicidad. Y se amplía un poquito más la cartera del entronque a Gruyas y a Burgos. Señor José Luis Llanas, ¿qué tal usted que su hijo sea candidato al diputado federal por el tercer distrito por el partido Acción Nacional? Yo me siento orgulloso como padre de Alejandro y no quiero que sea candidato, quiero que sea diputado federal. Ese es mi gusto y mi orgullo. Ojalá viviera todo mi padre porque estuve aquí como yo de felicidad. Y por eso que estamos con Alejandro, la ciudad está con Alejandro. A donde hemos ido, muchos lugares nadie ha dicho que no. Y lo siguen con buenas ganas en sus casas. Señora, para usted, ¿qué es que su hijo participe en esta contienda donde buscará la diputación federal por el tercer distrito por Acción Nacional? Pues para mí es una gran satisfacción que ha aprendido a lo largo de su vida a andar en política. Y creo que esta responsabilidad que él está asumiendo la va a poder representar con mucho entusiasmo y responsabilidad. ¿Algún mensaje que ustedes como padres quieran mandarle a la familia a rebraverse a la del tercer distrito o a esos municipios que conforman al tercer distrito? ¿Algún mensaje que ustedes como padres quieran mandarle a ellos? Bueno, yo sí tengo una inquietud que ojalá y la ciudadanía nos apoyen como ciudadanos, como padres hacia mi hijo Alejandro. Porque ahorita tenemos un plan, un proyecto de obra para Méndez, Gruyas y Burgos. Porque ustedes saben bien que de Méndez hacia China están muy cerquitas. Entonces se amplía la carretera del entronque a Méndez, sería una felicidad. Y se amplía un poquito más la carretera del entronque a Gruyas y a Burgos. Será zona turística porque en Burgos hay una zona que le dicen los Chorros, es una unidad acuática del río Conchos que está muy bonito. Y ahí enseguida está Terán, que pero no se quita de ese estado. Ojalá y este proyecto se lleve a cabo. Señora, ¿a usted? Pues yo le diría a los ciudadanos de los nuevos municipios que hagan bien los ojos. Que se den cuenta de que las propuestas de acción nacional son las mejores. Alejandro no es un improvisado. Alejandro tiene trayectoria política y creo que representará muy bien. Si llegase a ganar, nos representará muy bien a los ciudadanos de los nuevos municipios. Alejandro, para ti, ¿qué es que tengas a tus padres en este proyecto? Jugándosela contigo. ¿Qué le puedes decirle tú a esos padres que hoy forman parte de una sociedad que pretende hacer un cambio radical en Río Bravo, en Tamaulipas, en México? Pues mira, yo como candidato estoy muy contento con el apoyo de todos. Y como hijo agradecido con ellos, como padres que me han enseñado el bien común y hemos estado trabajando, no nomás en este proyecto, en muchos proyectos que han sido federales y municipales. Yo con ellos soy un macho de rancho. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.